Esto es muy sencillo, esto da pruebas de cualquiera, de cualquier persona que es consciente que cuando hay una barrera en un cruce de tren, lo que tienes que hacer es parar. Si no, esto es lo que te puede pasar. Cuando quieres desafiar tu capacidad creativa, mira lo que te pasa. No, mala idea. Ay, no, por favor. Pero desaparecí. Ya, pero sí, ya te. José, estaba la barrera puesta y el gallo esquivó la barrera. Pero qué cosa más rara. Ese hombre no tiene que quitarle la licencia de por vida. No hay que quitarle nada porque no. No hay que quitarle nada, hay que parar. Era el tren al día, tú a esa distancia, ¿no veías eso? O sea, había una claridad porque había un blanco completo, ¿era plano? No había un edificio, el tren tú lo veías. Era desafiado el cruce. Pero eso tiene que ver con en realidad no estar ni ahí. Como decir, voy para allá y en realidad ¿qué hago? Está la barrera al esquivo, pero no miro ni nada. Yo creo que pensó. Perdona, pero lo que estás viendo ahí es que tú ves que viene el tren. No es que la barrera tú la vayas a sortear. A la persona que no conocía calculó que se mató. Exacto, era desafiar la velocidad del impacto y querer hacerse el churro cruzar antes de que pasara el tren. Puede ser, pero también puede ser que el tipo, como dice la maca, no es que no lo haya visto porque era ciego, no lo vio porque estaba pendiente de preocuparse de pasar la barrera, ¿no? De cometer la infracción. Sí, claro que me he casado en la vida. No conocía la ruta, no conocía el camino. No me voy a decir que no lo haya. Es que cuando tú vas para allá y lo único que tu objetivo es ese, y aunque veáis una barrera te da lo mismo. ¿Cómo? Si la visión periférica también la tienes que acompañar. Pero es que si tú, o sea, si yo hago así, yo sé que tú estás aquí al lado. Y más si viene un tren a esa velocidad. Además que la bandera te circunscribe en el concepto. Está la barrera, o sea, no se puede pasar. Barrera. Y no hay que totalmente finalizarlo. Existen todas las posibilidades. Existen todas las posibilidades. No solamente es el estreno, sino que es la vuelta del ex gobernador de California. Me refiero a Arnold Schwarzenegger. Vamos. Vuelve en gloria y majestad en este 2012 con este trailer llamado The Last Land. ¡Qué grande Arnold! Oye, ¿y volvió con tutti ya? Bueno, están preparando una nueva Terminator, así que no me extraña. Igual te ha hecho un tatito igual, pobre Arnold. Bueno, obviamente... Dígame una cosa, ¿quién es Kim Ji Won, que es el director? ¿Es conocido? Uy, no, fíjese, no me sonaba para nada. Debe ser probablemente un gran coreógrafo... De Corea del Sur. Exactamente, imagínate el que acaba de pasar, digamos, las líneas norteamericanas. La película se estrena en este marzo del 2013 y es un problema creciente del narcotráfico en la frontera de California con México. Y aquí a Schwarzenegger probablemente hace, obviamente, del veterano, que no le vienen con cosas, viejos se arma hasta los dientes. Esto tiene que ser full acción. Yo creo que inteligente a la hora de elegir sus papeles, porque él que tiene, obviamente, un buen título en economía y todo lo más, no es un cabeza de músculo, Schwarzenegger, para que sepan. No, debe haber elegido un rol que, si lo trajo de vuelta, es porque él lo coloca como un héroe full intensidad. ¡Es el Cheney! Mira, no, y se nota, te pasa. Y además que siendo gobernador de California, entiende perfectamente el problema. Es, obviamente, le tocaron estos casos en vivo, en directo. Yo diría que este es el estreno del 2013. ¡Notable! ¡El último que se quiere!